Música Hola yo soy Hamilton López, bienvenidos a este video Este es mi medio de transporte, mi carro a gasolina que a diario cumple su tarea de llevarme a mi y a mi familia a todas partes Pero hoy vamos a comprar un dispositivo que le va a colaborar en su labor de transportarme Y les estoy hablando de la Xiaomi M365 Pro 2 Este es mi primer paso en pasar de la movilidad convencional a la movilidad eléctrica Que sin duda alguna es el futuro de la movilidad Así que carrito Tesla que en el futuro quiero comprarte voy a estar hoy un paso más cerca de ti Sin duda alguna no va a reemplazarlo del todo pero si viene a echarle una mano Acompáñenme en este proceso de comprarlo, destaparlo, mirar que viene en la caja recién salidito del horno Vamos a encenderlo por primera vez Pero sobre todo y más importante vamos a aprender como configurarlo para sacarlo ahí mismo a la calle y disfrutarlo Dicho esto no perdamos más tiempo y regálenme un clic ahí abajo en el botoncito rojo de suscripción Y los invito a quedarse hasta el final del video para que me ayuden con el algoritmo de YouTube No hablemos más paja, entremos en materia, rodemos la intro y nos fuimos Ya estamos aquí listos para comprar la M365 Pro 2 De esta scooter Xiaomi tiene tres versiones Tiene la Essential, tiene la 1S y tiene la Pro 2 Ahora, ¿qué diferencia da cada una? La Essential tiene un rango de 20 kilómetros La 1S tiene un rango de 30 y la Pro 2 que es la que venimos a llevar tiene un rango de 45 kilómetros Claro, eso va a variar de acuerdo al terreno en el que estés Por ejemplo, yo vivo en Villavicencio Villavicencio es una ciudad que es básicamente plana Por eso nos llaman la capital del llano Entonces yo aquí no voy a encontrar a menos que vaya a un sector muy específico de mi ciudad Que es bien empinado Básicamente el resto es completamente plano Por lo que ese rango de la scooter básicamente se puede cumplir Ya si voy a coger una colina hacia arriba Pues empieza la batería a usarse más de acuerdo también a mi peso En fin La Essential tiene un costo de 1.400.000 Acá en la tienda oficial de Xiaomi en mi país Esta es moneda colombiana La 1S tiene un costo de 1.800.000 Y la Pro 2 cuesta 2.300.000 Ese es el costo Ya en pantalla les estaré poniendo el precio en dólares Que es la moneda más general Para que todos entendamos Y podamos convertirla a la moneda de cada país Vamos a pagar Listo Aquí tenemos el scooter Todo bien ahí arriba Todo bien ahí en el frente Muy bien Empecemos este arbol Sí Acá en las indicaciones nos dice Mi Electric Scooter Pro 2 Dice que tiene una aplicación inteligente Que es la aplicación que vamos a poder utilizar Para al inicio Recién sacamos la scooter Para poder desbloquearle todas sus opciones de conducción Etcétera Dice que tiene un panel de control multifuncional Que es la pantalla que viene en la parte de arriba Esta la Pro 2 Tiene un rango de 45 kilómetros de autonomía en la batería El motor es de 300 watts de potencia Que puede llegar máximo hasta 600 Que tiene freno eléctrico En la chupónca y en la llanta de adelante En donde está el motor Y freno de disco en la llanta de atrás Tiene neumáticos inflables Esta scooter Si se fijan en el esquema No tiene ningún amortiguador Ni desde atrás Ni adelante Por lo tanto Todo el impacto De los huecos De los baches De los andenes Lo van a asumir Básicamente Los neumáticos inflables Y dice que El marco De esta scooter Viene en aluminio de aviación O sea que tenemos un pedazo de avión acá Vamos ahora A romper este plástico Para poder destapar Ahí ve Que es lo que viene adentro Que emoción Yo hace muchos años Quería tener un aparatico de estos En el carro por ejemplo Yo me gasto unos 80 mil pesos en gasolina Cada 5 días La gasolina que se gasta en el carro Es siempre considerable En mi caso en particular Con este aparato Con esta scooter Voy a empezar gradualmente A utilizarla Para ver que tanto Va a disminuir Ese consumo de gasolina En mi carro Me estoy asando Hola señorita ¿Cuántos kilómetros Vamos a recorrer Tú y yo Por esta ciudad? Que rico es el olor El olor A un olor Me hace acordar De cuando mi carrito estaba lleno Aquí adentro Trae Una declaración De conformidad Hasta las hojas No me viene a nuevo Aquí viene Lo que parece ser Un descornillador Con Un, dos, tres, cuatro, cinco tornillos Adentro Adentro vienen Manuales de usuario Vienen las especificaciones Del producto Y viene Información Importante Desde acá Desde acá Ya puedo mirar Que viene Se ve la scooter Se ve Una llanta De repuesto Esto Se ve repuesto Porque viene con las dos llantas Ya instaladas Esto que debe Esto que es El cable de carga Junto con la válvula Para poder inflar Las llantas De esta scooter Esta scooter Tradicionalmente Desde que la sacaron Ha tenido muchos problemas Con los pinchazos Mucha gente reporta pinchazos Eso a las personas Que nunca se les ha pinchado Es porque Dicen que más o menos Cada ocho o cada quince días Están revisando La presión De los neumáticos Eso lo tengo en mente La llanta De repuesto De la que les estaba hablando Con su Respectivo Neumático En el interior Uhhh Pesa Y Y Mi primer scooter Atornillemos Vienen cinco Porque es uno de repuesto Así que Si pones Si vienen cinco Y pones los dos de atrás Pones los dos de adelante Y te sobró uno Y te preocupes Porque irías Ah carajo La ensamble mal Me sobró un tornillo Cuál parte Se me va a salir Volando después No Es que Vienen un tornillo Adísimo mal En caso de que Se suelte Y se pierda uno Vamos a hacer una revisión Más detallada De la scooter Llantas De 8.5 Freno De disco Trasero Como indicaba la caja Y freno eléctrico Es decir Con el motor En la llanta Delantera Una novedad Muy importante Aparte De lo que ya les había dicho Que De las principales Quejas De esta scooter Es los pinchazos frecuentes En ese orden Yo creo que La que también Me encontré Que mucha gente Se quejaba Era que El guardabarros trasero Se rompía Con muchísima facilidad Y eso es porque En todas las versiones Anteriores No traía Este soporte De guardabarros Es decir Venía básicamente Flotando Y uno pisaba mal O pisaba O pusía un bache O con el tiempo Que no usó Las vibraciones Lo hacían romper Para esta versión Le pusieron Este soporte Que es Metálico No lo cortemos Si Metálico También En otras versiones Estos Reflectivos Antes Eran Stickers O pegatinas Ahora Es una pasta Que viene Al lado Y lado En la parte de atrás Y en la parte de adelante Todavía así Son stickers Viene También en esta versión Con el stop trasero Mucho más grande Este stop Va a parpadear Cuando uno Frena También El guardabarro Es más grande En esta versión En la Pro 2 Tiene en el guardabarro Aquí abajo Un espacio Como para poder Algunas matrículas O algunas placas En los países Que las regulaciones Así lo exijan O en mi casa En mi país En Colombia Y creo que en todas Zona América No está muy regulada Estas scooters Ahí pondrá uno Una pegatina O un adhesivo De lo que quiera poner Este es un caucho Que trae En el guardabarro Posterior Que no es para poner El pie Como algunos creen Sino Es para enganchar El manubrio Aquí Cuando uno La vaya a Plegada Aquí se engaña Esta es la zona En la que vamos A pararlo En el momento En que nos En que estamos usando En que estamos montando Nuestra scooters Esta versión También está un poco Más levantada Del piso El marco principal El chasis No sé si se puede llamar Así adecuadamente En este lado Trae la pata De cabra Para poder ponerla De pie En el momento En que vamos A parquear O a parar Y a dejar El momento Quieta Este es el Mecanismo De fijación O de seguro Que dobles Hacia afuera Y bajas Este Y ya puedes Doblarla Entonces Creo que acá Si acá De donde Uno La engancha En el momento En que se la quiera Llevar Por aquí adelante Trae un reflectivo No en agradecimiento Sino en pasta Aquí arriba Con que nos vamos A encontrar De los dos Alarmes Las dos Empuñaduras El freno Que es con la mano Izquierda El pito Bueno el pito No Eso es un Tumbre Real Y el acelerador Y esta es La pantalla Donde nos muestra La información Como velocidad Modo de conducción Cantidad de batería Que nos queda Etcétera Y creo que aquí también Muestra Cuando está encendida La luz Y el botón De encendido Y de apagado Aquí adelante Tenemos La luz LED Específicamente Útil Para las noches Para que nos vean Vamos a retirarle Los adhesivos Con los que viene Retiramos El sticker De la luz LED Retiramos Los stickers De la pantalla Ay que bien Siente Retirar Estos stickers Cuando los Están No Creo que falta Este de acá Otro dato importante Es que pregunten En la tienda En donde lo compren En este caso Yo lo compré Directamente En la tienda Oficial De Xiaomi La garantía De este scooter Es de un año Directamente Con ellos Con la tienda Para Como siempre Para daños Que tengan que ver Con fabricación Siguiente paso Descargar La aplicación Para poder Activar El monopatín Antes Vamos a Organizar Un poquitico Todo este desorden Ya limpie Todo el lugar Lo deje Más presentable Ahora Vamos a descargar La aplicación Que se llama Xiaomi Home Si no estoy mal A ver Yo tengo Un teléfono Iphone Entonces Lo busco En la App Store Si tu tienes Android Tienes que buscarlo En la tienda De aplicaciones Xiaomi Home Veanlo Ahí está Le damos Descargar Una vez Terminamos Descargar La aplicación Que ya lo termino De hacer Vamos a bajar A la zona común De mi conjunto Para tener Un poco Más de espacio Al aire libre Para mostrarles Algunos detalles Alguna información Que quiero Que aprendamos Y a la aplicación Ya se descargó Entonces vamos Mientras hagamos El unboxing Saquemos nuestro Nuestra scooter De la caja Y no la activemos Por medio de la aplicación Se va a escuchar Ese pitido Constantemente Y además No los voy a dejar Pasar de 5 km por hora Fíjense en lo siguiente Voy a ponerlo En modo deportivo Que es inclusive El más rápido Y no me va a dejar Avanzar Básicamente Más que a velocidad De peatón Ya como previamente Habíamos descargado La aplicación De Xiaomi Home Todo lo que vamos A hacer es Lea Chuleamos aquí En lea Y acepte El acuerdo de usuario Y le damos En aceptar Chau Mejón Quiere acceder a bluetooth Toca darle Por supuesto Ok Porque por medio De bluetooth Es que nuestro celular Se va a conectar A la scooter Entonces le damos Ok Chau Mejón Quiere acceder al micrófono Si ustedes quieren Yo le voy a dar ok Ustedes verán Quieren ver Notificaciones Voy a darle permitir Vamos a buscar acá Nuestro país En mi caso Es Colombia ¿Verdad? Colombia Guardar Y si no tienen cuenta Como en mi caso Pues se registran Y si ya tienen cuenta Pues solo cargan su cuenta Entonces Ya vuelvo en un momento Voy a hacer mis pasos De registrarme Y ya continuamos Con el video Ya creé mi cuenta En Xiaomi Le vamos a dar Permitir a Xiaomi Acceder a tu ubicación Le voy a dar permitir Al usar la app Primero Vamos a encender Nuestro scooter Se fijan Que ahí está sonando Está parpadeando La pantalla Y está sonando El pitido Que indica Que no se ha activado Todavía Le vamos a dar En la esquina superior derecha Donde dice Más Añadir un dispositivo Y ahí nos aparece Ya la serie MI Electric Scooter Pro 2 Seleccionamos naturalmente Esa Dice Se ha encontrado Mi Electric Scooter Pro 2 Presione el botón De encendido Para emparejar Asegúrese de que el bluetooth Está encendido Y coloque el teléfono Lo más cerca Hay que esperar Tres pasos Ah bueno Ahora cuatro pasos Conectar Estándar Verificación Vincular el dispositivo Y extensión iniciada Con éxito Vamos a escogerle Que es Saloon Hay que escoger Alguna de esas No importa cuál Y le das Siguiente Escoges El nombre Que quieres Para la Para tu dispositivo Ok Siguiente Comencemos Vinculando dispositivo El bluetooth Todavía se escucha El pitido M365 Pro 2 De Hamilton Aceptar Y listo Actualización disponible Es de actualizar ahora Actualizamos Aceptar Aceptar Y esperamos un momento Por su seguridad Revise cuidadosamente El video De conducción segura A continuación Puede configurar Su patinete Ya terminó el video Le vamos a dar Continuar Antes de la activación Confirme el país Región En que utilizar Los ajustes Activar Y ya Dejó El pitido La scooter O sea que En teoría Ya quedó Activada Y ya vamos a poder Usar A full Todas sus velocidades Y todos sus modos De conducción Por ejemplo La opción De bloquear Es esta Le das Tocas aquí En el candado Y la patineta Va enseguida Aparecer A aparecer El simbolito Ahí no se alcanza A mirar bien Pero aquí Apareció bloqueado Cuando yo bloqueo La scooter Desde mi aplicación Y alguien La mueve No solo pita Sino Y abajo Se escucha Como se frena Sino que además Me vibra El celular Que interesante Para desbloquear Pues Le damos Acá Y listo Vamos a probarla A ver como nos funciona Ahora Como encendemos Nuestra scooter La encendemos Oprimiendo una vez El botón Y la apagamos Mantendolo sostenido Un par de segundos Son tres Los modos De conducción Que tiene Y vamos a cambiar Entre modos De conducción Oprimiendo dos veces El botón De inicio El primer modo Se llama Peatonal En el que Alcanza Los 5 km por hora El segundo modo Se llama Diario En el que Alcanza Los 20 km por hora Y el modo Sport En el que Usamos A full La batería Alcanza Los 25 km por hora Para arrancar La scooter No te va a funcionar Desde cero Tú oprimes El acelerador Y no arranca Para arrancar Primero tienes que Darle un pequeño Impulso Y ahí sí Oprimes El acelerador Y alcanza La velocidad Esa vez Toda la información Que tenía Que compartir Con ustedes Espero que Como yo Hayan disfrutado Este video Ahora me voy A ir a disfrutarlo Durante unos días Nos vemos En un siguiente video Vamos a ver Si es Sobre experiencia De uso Sobre tips De uso De la scooter Sobre diferentes Datos Que yo pueda ir recopilando A medida que acumule Kilómetros A medida que acumulemos Días Y por el momento Me voy a disfrutarla A la calle Chao ¡Olimpues!